¡Ajá! ¡Samurai! ¿Cuánto se tomó? Ni media botella, compadre. Parece que los japoneses son medio pollos, ¿ah? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, pues habrá que devolverlo, ¿no? ¡Giro! ¡Ay! La veña, compadre, la veña. ¿Qué es Giro, Montserrat? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí donde la picamos? ¡Pero venga! ¡Míralo! ¿Pero qué te sorprende? Siempre anda dando volteretas. ¡Giro! ¡Y levántate! ¡Está borracho! ¡Monserratu-san! ¡Giro! ¡No pudiendo callar más! ¡Monserratu! ¡Sakura! ¡No yoni! ¡Utsukushi! ¡Zueto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué está diciendo? ¡Ay, no tengo idea! ¡Pero lo dijo bien bonito! ¡Francesca-san! ¡Francesca-san! ¡Ay, no! 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 Niño Ay pobrecito Lo voy a cliquear veinte veces Para que lo salven de su enfermedad Es que yo soy bien buena Ay quien me molesta Es el joven Nicolás Hola Montserrat Estoy en Los Ángeles Avísale a mi nona que Ay espere joven Nicolás No me corte Pollito Queso serrano jamoná El chalito El chalito me va a matar de hambre Con sus sopitas Tu caldito El queso es muy grueso Qué rico Señora Francheca Tiene que ver mi face Perdón Yo no sabía ¿Qué pasa? Montserrat ¿Cómo puede sentar así? Carlos ¿Estás bien? Sí mi amor Abre un revalor Ay perdón Es que mi face No me interesa tu face Mañana te vas de la casa Es el joven Nicolás ¿Dónde está? ¿En Hawái? Eh Fernanda ¿Qué quiere joven? ¿Puedo hacerte una preguntita? Sí Ah Acércate Vezo 말 Cuatro Chic Cuatro Cuatro Just hold Cuatro Cuatro Gracias.